Hola, ¿cómo están niños lindos de Ale y B? Bienvenidos a su clase de rincón sensorial. ¿Cómo están niños? Espero que muy bien en sus casitas. Yo desde aquí les envío un abrazo gigante, gigante a todos. Y vamos a comenzar con mi programa de ejercicios utilizando un balón, puede ser pequeño o grande, el que ustedes tengan en su casita. Entonces vayan ya listos en el balón y los espero aquí para que hagamos nuestra clase. Hola niños, para nuestro ejercicio necesitamos una canasta y valores de diferentes tamaños o también lo pueden hacer con globos. ¿Listo? Voy a poner la canasta en este extremo y voy a ir cogiendo uno por uno los balones y me los voy a ir colocando en los pies. Me acuesto, lo cojo con mis manos y lo pongo en la canasta. Otra vez cojo otro, lo pongo en mis pies, lo cojo con las manos y me llevo en la canasta. ¿Listo chicos? Y este es uno de los ejercicios que podemos hacer con balón. ¿Listo niños? Otro ejercicio que vamos a hacer es coger nuestro balón, colocarlo en el suelo y empezar a hacer que se deslice por el suelo hasta llegar al otro lado. ¿Listo? Y nos devolver con una mano y luego con la otra. Otra vez. Pasándola de una mano a la otra. ¿Listo chicos? Ese es nuestro ejercicio con las manitos y con el balón. Muy bien chicos, lo están haciendo súper. Ahora vamos a coger el balón y lo vamos a hacer rebotar contra la pared y luego lo vamos a coger. ¿Listos? Me voy a poner así en posición de agachada y la otra también lo pongo otra vez. O si quieren también pueden hacerlo así. Solo lo lanzan y lo vuelven a coger. ¿Listos chicos? ¿Les gusta? Hola niños de Ale y B. El siguiente juego es muy divertido. Miren, es coger el balón y encestarlo. Así. ¿Listo? Otra vez. Cojo otro balón y voy a encestarlo. Si no lo puedo hacer con una manito, puedo hacerlo con las dos manitos. ¿Listo? Vamos a encestar este balón. ¡Yujú! ¡Encesté! Muy bien. Y vamos a hacer otro, otra cesta. Con las dos manitos. ¡Bien! Lo hicimos. Muy bien niños. Y espero que practiquen estos ejercicios con balón. ¿Les gustó la clase niños? Estuvo súper, ¿verdad? Podemos hacer muchos juegos con balones. Espero que los practiquen en casita estos ejercicios. Y desde acá yo les mando un besito a todos. Y nos vamos a despedir todos con un hi-fi. Te van a acercar a la cámara donde me están viendo o a la pantalla. Y vamos a hacer hi-fi. A la una, a las dos y a las... Muy bien chicos. Estuvo súper, súper la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.